Buen día, es necesario hacer un video creativo, explicarle a la opinión deportiva nacional los incidentes en el TRD del día de ayer en Cochabamba. Quiero manifestarle que mi presencia fue como presidente del Club Deportivo Esporvoy, más que como abogado, porque fui a reclamarle al TRD porque es un organismo jurisdiccional de favor, porque son vocales pagados más de 20 años, por favor, para destruir el fútbol boliviano y los clubes. Yo guardo mi respeto por el presidente, el doctor Froilán Zapata Chávez, un abogado de prestigio que guarda la compostura, pero no pueden vocales como el doctor Terraza y el otro, que no me recuerdo su nombre, Juan Mejía Coca, 20 años, 28 años, casi 30 años metido en los tribunales, abogado de patatos, los dos, y el doctor Terraza. Pelearse con los abogados afuera como que fuera un mercado. Yo no he visto vocales nunca o jueces a puñete o desafiando. Esa es una afrenta pues al fútbol boliviano y a su condición de tribuno y de autoridades. Yo puedo hacer cualquier cosa porque no soy autoridad en ese escándalo, pero lastimosamente ahí tengo que explicarlo porque mi condición era de presidente del club deportivo Esporboi y iba a reclamarle porque el doctor Terraza y su tribunal nos pide pues 50 mil dólares a nosotros a través de Favol y a través de don Pedro Zurita y el doctor Saucedo para arreglar nuestros problemas y que nos inscriban en la asociación. Ya Esporboi no tiene dinero, los actos de corrupción ya basta. Ahora, aparte que lo han descendido de manera ilegal, le han robado su plata, se han aprovechado que su presidente tenía problemas personales, el doctor Romero. Ahora nos piden pues 50 mil dólares y que nos busquemos o que demos 20 mil en efectivo y nos busquemos cualquier lote y cualquier garantía. No puede ser posible que sigan robándole al fútbol boliviano. Hacen una huelga el otro día. No he visto yo vocales que hagan huelga. Esa es una... No dejan indefensión a los abogados. Nos corren los plazos y ellos en huelga. No le hicieron huelga a ninguno de los otros presidentes. Le hacen huelga al ingeniero Fernando Costa en su nueva gestión. Yo quiero ratificarme en todo lo que he dicho. A usted, doctor Terraza, no le tengo miedo. Al que le tenía miedo se murió en el 2013, creo. En el 2013 murió mi padre. Usted deje de ser un jugador frustrado, malparido, delincuente, maleante. Paro en Cochabamba. Cualquier rato nos vamos a topar. Y va a ser diferente. Nada más quería aclarar de que este TRD 20 años está.